Y precisamente el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas va a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República en exigencia de una indagación penal sobre este hecho. Recordemos lo que sucedió ese 31 de octubre de 1989. El 31 de octubre de 1989, los llamados Escuadrones de la Muerte detonaron una bomba en la entrada principal de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños. El atentado acabó con la vida de 10 dirigentes sindicales. Entre estos, se encontraba una de las mujeres más emblemáticas en la lucha sindical de El Salvador, Febe Elizabeth Velázquez. Para la Federación, el atentado fue un mensaje de la dictadura al movimiento sindical y a su constante lucha por reivindicaciones económicas y sociales. Las autoridades de El Salvador no realizaron las investigaciones de manera completa e imparcial. Es por esto que en el vigésimo cuarto aniversario de este hecho, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República exigiendo una investigación penal y el procedimiento a los responsables.